No sé, realmente, ¿de qué me estás hablando? Me metí en un lío y no creo que salga ileso Hice lo malo y ahora me buscan... Bienvenidos a Breakers, a un nuevo break musical donde hoy Nati nos vamos a tomar el break con alguien que está dejando la bandera venezolana muy alto y él dice en sus canciones que es un bandonero Bandolero, pues vamos a ver qué tanto él tiene para mostrar hoy Lo único que sí les puedo decir es que por ahí anda en un hermoso país y es Panamá, que le ha dado tanto y que hoy nos viene a mostrar de qué está hecho Mejor dicho, déjole la bienvenida a Héctor Miller Bienvenido, ¿cómo estás? ¡Hey! Bienvenido, ¿cómo estoy? Estoy genial porque estoy aquí compartiendo con ustedes Gracias a ustedes, gracias Natali por este espacio en el Break TV y nada, estoy súper dispuesto a pasarla cool con ustedes y tomarnos un break Eso me gusta, listos para tomarnos el break y hablar un poquito de la música Eres una persona súper talentosa porque no solo eres artista, sino que también eres parte de esa producción de la música Pero hablemos un poquito de cómo comienza Héctor a encontrar su sonido propio y su marca que hoy en día lo tiene donde lo tiene Ah bueno, pues qué buena pregunta Bueno, ¿por dónde empiezo? Lo que yo pudiera decirte de mi sonido es que tiene que ver mucho con la historia de los artistas Eso yo creo que es algo que representa al artista más que todo por lo que ha vivido y yo siento que dentro de mi música algo bien particular es que tengo mucha influencia literalmente de toda América porque yo agarré mucha influencia cuando empecé mi música en Venezuela todos los sonidos que se acostumbra a utilizar en esa esencia dentro de la música urbana venezolana que fue donde yo pude empezar pero después literal siento que mi desarrollo musical fue en Panamá entonces tengo ahí la esencia de la plena panameña y me entiendes, toda esa vibra del reggaetón y el reggae de Panamá y después agarré y adopté pues un mames el sazón de los tacos, güey, cuando me fui a México entonces todo es cierto que toda esa vibra entera de lo que es América Norteamérica, Suramérica y Centroamérica está ahí muy presente a nivel de instrumentos, a nivel de todo y siento que eso me hace muy feliz poder disfrutar de todas esas influencias Básicamente has descubierto a ese Miller a través de todos esos viajes y a través de todas esas estadías en varios países del mundo pero bueno, como buen latino que tú eres obviamente te la has rebuscado y eso sí, de muy buena manera, has producido para varios artistas pero ahora decides estar haciendo tu propia música Bueno, vamos más un poquito más específicamente a esa parte ¿Qué está haciendo Miller? A ver, cuéntanos musicalmente Mira, ahorita estoy ahorita estoy experimentando muchas cosas como que me estoy dando o sea, estoy viniendo a darme un break con ustedes pero yo en verdad me estoy dando como un break to myself tú sabes, como para sentarme a meditar vengo ahorita tuve un viaje ahorita estoy en Panamá y estoy compartiendo con mi familia más que todo con mi mamá mi mamá está aquí, mi mamá vive aquí en Panamá y como que fue como un momento me vine a dar un break para pensar como que hacia dónde quiero tomar el rumbo a nivel musical y lo que tengo en mente es como que ahorita estoy trabajando literalmente un álbum un EP podría ser no un álbum porque no es algo tanto recopilatorio en muchas canciones pero lo estoy trabajando en Twitch y eso es literal me hace muy feliz porque es diferente me estoy sentando con todos mis seguidores y estamos haciendo la música juntos estamos haciendo todo juntos y estoy como que tratando de llevar eso a mi estilo de vida y mi estilo de trabajo ¿sabes? y creo que es bien interesante para todos los seguidores que tengan a su artista que también sea productor musical y que haga su música en Twitch entonces realmente lo estamos rompiendo me encanta me encanta porque tú has dicho algo como artistas ustedes se encuentran tienen que tener como ese tiempo para seguir descubriéndose y de cierta forma poder conectar por medio de una música pero hablando de música ustedes en Venezuela tienen varios exponentes fuertes ahora en la música no tanto urbana sino en general como Danny Ocean tienen también a Elena Rose que es una dura escribiendo y también produciendo y también haciendo su propia música Corina claro ¿con qué venezolano te gustaría trabajar así soñado? Venga te voy a ser muy sincero muy sincero muy sincero muy sincero hágale fe yo pues mija yo a mí me encanta la música de de Soto de que está haciendo Big Soto y que está haciendo Neutral Short y también la que está haciendo Micro TDAH que me parece que hace una música impresionante tuve la oportunidad de conocerlos y compartir con ellos en México en mi último viaje a México porque como sabes mi equipo de trabajo es el de la disquera Rimas entonces estoy trabajando con ellos y ellos también forman parte de la disquera más que todo Big Soto y Neutral Short y tenía rato queriendo colaborar con ellos antes de empezar a trabajar dentro de Rimas y gracias a Dios hay una colaboración que viene por ahí con ellos increíble en verdad te puedo decir que es una de mis canciones favoritas y hablaste de colaboraciones y no nos podemos quedar porque con esa duda porque aquí en el break nos gusta mucho saber que se viene con todos ustedes los artistas por ahí nos enteramos de que viene un dilanzazo contigo cuéntanos de eso por favor mira te echo el cuento yo un día tenía una sesión de estudio pautada un día tenía una sesión de estudio pautada un miércoles le dieron un día dentro de semana y uno y uno de los de mis labels dentro de México sí como ella me dice mira papi tienes una sesión con un artista de Colombia que va a ir a a trabajar entonces cuando yo llego yo realmente no conocía a Dylan de antes pero ese día lo conocí y súper pana increíble persona de ahí empezamos a producir unas canciones no hablamos nada de colaboraciones porque yo estaba en ese momento estaba funcionando como productor le hice como como par de una par de producciones a nivel instrumental nos sentamos a componer tuvimos una sesión increíble y al final como que se dio la oportunidad de que compartimos música y él escuchó esta canción que yo tenía que yo tenía con Dani Torres y la canción en verdad estaba brutal te puedo decir que es una experiencia rara porque es como un boss a no combinado con rap y ar-n-b está muy increíble y Dylan dijo papi eso está increíble eso está duro vamos a trabajar aquí la logramos concretar sin ninguna víspera de qué podía pasar literal como que él tiró sus barras ahí mismo increíble súper talentoso y al final del día como que se terminó concretando y el equipo de trabajo funcionaba increíble y yo creo que dentro de poco ya vamos a estar soltando esa canción a estar candente candente hablando de lo que van a soltar hablaste de un AP ¿cómo es el nombre? ¿nos puedes decir? o todavía no lo quiero está ahí cocinándose un nombre yo lo considero lo que sí le puedo decir es que quiero que tenga mucho baile porque ya me enteré que iban a quitar los tapabocas en Estados Unidos y quiero que empiece un pari y quiero que la gente salga y que ya quiere que sea un AP que que lleve a las personas mucho a bailar y que lleve a las personas mucho o sea que sea como un viaje en el sentido en que puedas bailar puedas disfrutar y también me entiendes me gustan esas canciones que tú las pones cuando bañas a ríos eso estábamos viendo con Nati tu cambio era un Héctor romántico y luego se volvió un Héctor rumbero y es lindo ¿no? poder transmitir todas esas fusiones y de cierta forma esas emociones de montaña rusa por medio de la música ¿sí o no Nati? Sí señor y montaña rusa como dice Estefanía es a donde usted se vino aquí a parcharse hoy así que prepara montaña rusa me gusta ese nombre montaña rusa está cool está súper cool ese puede servir para tu y ti además pero bueno estamos en el Break TV y como una montaña rusa vamos a jugar hoy un jueguito pero siempre tenemos que preguntarle eso primero ¿a mí le gustan los juegos? claro obviamente me gustan los juegos de ustedes depende no se siente esta convención Nati ok vamos a darle yo confío en ustedes que juego vamos a jugar mira aquí jugamos de una manera muy especial muy especial y es que siempre tiene que haber algo del artista en el juego así que está bien interesante hoy a este juego a este juego lo hemos llamado Estepa preguntas con títulos de tus canciones vea ok preguntas con títulos de tus canciones perfecto dale vamos a romper con ese juego dime listo arrancas tú dale vamos a arrancar con toda pilas pues Miller ¿cuál ha sido la mejor ola de Héctor Miller? la ola ¿cuál ha sido la mejor ola? ¿en qué sentido? pero ya me tienen fuera de base tengo que adivinar ¿qué es la canción? esto es una esto es una montaña rusa acuérdate tienes que responder la pregunta con el título de tu canción bueno la ola obviamente la ola la ola con Don Tucci entonces sería no me voy con al party esta flor rata party esa es la ola ven ahí ya gané punto pa' mil yo creo que no pero bueno vamos a hacerlo pensar que si ganó ¿cuántas locas has conocido? perro como que muchas ya la he conocido puedes empezar por nosotras dos la primera loca que conocí y no me vas a crecer a maestros te creo te lo juro te lo juro te lo juro que te mando el instagram y te lo mando dale yo quiero ver eso mamita tú estás loca eso es lo que me gusta de ti listo Héctor es un bandolero ¿cuándo? cuando se lo pregunta cuando me tiene cuando lo introspecciona cuando dice ¿por qué ser así y tan bandolero? pero me tiene vestida muy activo si me gusta bueno esta es más profunda como nos gusta ¿qué te gustaría darte a ti? puedo decirlo ese día lo que quieras darte ¿qué coño? te lo juro que pensé en cristal pero ya me agarraron ya la tengo un poquete brutico bueno está bien ¿a qué velocidad va Héctor en la vida? ando tan rápido ni miro voy a mi de entalado por lo mío nada más ¿sabes cuál es esa canción? ok, ok, ok a ti te encanta la velocidad ando conmigo por toda la ciudad no te importa lo que diga la gente ok, velocidad la tengo la tengo la tengo qué delicia qué delicia diferentes breaks y ya para terminar ¿cuál es esa canción que te da un break perfecto? de las mías de las que sea cualquiera te puede dar un break hay muchas yo siento que de las mías que me da un break perfecto todas sirven de las mías y una general de las mías que me da un break perfecto yo creo que es una que se llama ni miro es una que se llama ni miro que no ha salido pero va a salir ahorita dentro de poquitín tú me entiendes y vamos a hacer la primicia aquí en el break porque esa es la canción que me da el break perfecto perfecto entonces estás ahí comprometido sí y en general yo creo que yo creo que para que retocen de Teo Calderón es una canción que a mí me encanta esa me da un break esa me despierto y voy trotando y digo esto es para ustedes para que se lo gocen esa me encanta exactamente tú la tienes clarísima Miller así que nada por aquí siempre vas a estar bienvenido gracias por haberte tomado el break con nosotros por darnos ese break con toda la música pero ahorita antes de que te vayas tienes que cantarnos pues un pedacito de Aries claro la que no le canté es la que me faltó la que me faltó le voy a cantar esta dice así listo yo quiero darte lo que te mereces yo quiero cogerte para algo serio tu amiga me cae en el ministerio esa canción a mí me encanta pero que me encanta así que la escribí en un momento muy personal que en el otro break nos vamos para ese momento personal y todos esos momentos personales de tu nuevo AP de todas las nuevas canciones que vas a estar lanzando a mitad de este 2021 gracias por tomarte el break y por dejar nuestra bandera con nuestra cultura y nuestra música que nos encanta claro que sí tú sabes que Colombia y Venezuela son países hermanos desde siempre y los latinos yo considero que somos uno y compartimos una cultura muy bonita ¿y de dónde son las arifas? mejor termina la entrevista Estefan mejor dicho eso es una disputa de toda la vida y a través de la historia y generaciones pero bueno saben cómo es la cosa ahí antes de irnos antes de irnos vamos a recordarle a todos que Miller está en todas las plataformas digitales y que vayan y chequen su música Claro que sí por supuesto a todas las personas que comparten aquí con estas dos hermosas mujeres en el break TV quiero decirles que están tomando siempre una buena decisión aquí al sintonizarlas y estoy muy agradecido con ellas por poder prestarme este espacio los invito a que me sigan super Héctor Miller en todas mis plataformas digitales y sobre todo en Twitch que estoy streameando casi todos los días de la semana haciendo música y disfrutando mucho con todos los seguidores Ahí lo tiene Nati ¿no nos podemos nosotros ir sin dejarles saber quiénes somos? Pues por supuesto que nosotras somos ¡El Break TV! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!